Bueno Vidal, más allá de estar retirado la actividad, vos recibiste el reconocimiento por el ascenso tan ansiado de Atenas a Primera. Sí, la verdad que es una alegría venir acá a buscar un premio de estos. Hace muchos años había venido cuando arranqué y me había ido bien, me habían entregado y ver hoy aparecer acá con un ascenso en la espalda del club y nuestra, la verdad que es una alegría enorme. Me estoy un poquito alejado del fútbol, pero acomodando algunas cositas para volver lo más rápido que se pueda. Yo pensaba interiormente, vos tenés tus fundamentos obviamente, pero tanto renegaste para ascender a Atenas, tanto Atenas buscó el ascenso y cuando lo lograste das un paso al costado. Y yo la cuestión la he debido en dos. Una cosa es Atenas como institución y club que logró el ascenso y la verdad que hubo que hacer un sacrificio enorme. Y por otro lado la carrera que uno quiere tener, una carrera deportiva. Yo arranqué en Atenas, la verdad que es un club que está cerca de mi casa, el que uno es hincha, donde me abrieron la puerta todas las comisiones directivas que hubo. Arranqué coordinando y dirigiendo Primera inmediatamente. Y yo quería lograr esto, un ascenso, no desaprovechar la chance que tenía de dirigir Primera, porque en el fútbol es la única manera que uno se puede hacer ver, aparte de tener un trabajo ordenado como fue el que siempre tuvimos, en base a tener resultados deportivos. El resultado deportivo es una consecuencia, porque antes del 2015 Atenas siempre asomaba y estaba en la conversación por el ascenso. Sí, terminó siendo una consecuencia el resultado deportivo. Nosotros empezamos 6, 7 años atrás y fuimos organizándonos en un montón de cuestiones. Se fue sumando gente al club, que se terminó traduciendo a dirigente, bueno dirigente, y lo que nos faltaba a nosotros era un poco mostrar el trabajo que estaba haciendo el club. Y se termina mostrando la organización de la comisión directiva, del fútbol infantil, de las divisiones inferiores, de la organización, el respaldo que tuvimos nosotros para dirigir la Primera. Yo fui el primer año que iba solamente al club a dirigir Primera. Y todo eso se fue juntando, ese cúmulo de cosas bien hechas y organizadas, y el ascenso vino solo. Antes de Atenas tuviste un escalón previo, que fue Don Salvador. Sí, yo arranqué ahí en Don Salvador, me llevó Sergio. Y tuvimos un año y medio, casi dos años ahí, y no fue bien. Bueno, después por cuestiones personales y demás, aparecí en Atenas siempre que el día que me senté en el banco Don Salvador, la verdad que en Santo Tomé yo quería llegar a Atenas, que yo sabía que era el lugar donde más iba a retumbar un logro deportivo, como fue el ascenso, la repercusión que tuvo el ascenso de Atenas, y nosotros la esperábamos. Y bueno, gracias a Dios me fue bien en Atenas. Esperemos ahora volver a dirigir cuando uno pueda, arreglar las cosas lo más rápido que se pueda, y dirigir en Atenas o en donde me llamen, donde tengan la oportunidad de seguir trabajando. A ver, apelando a tu sinceridad, porque cuando comenzaste en el trayectoria de la Liga, eras un técnico un poco revoltoso, digo, ¿ganaste un poco de experiencia con los años? Sí, se gana mucha experiencia. Se gana mucha experiencia y te van respetando un poco también, y vos notás eso. Y eso se nota, yo ya tengo 10 años dirigiendo Primera y lo va anotando. Bueno, y dentro de un ratito van a reconocer a la Atenas campeón del 90. Sí, una alegría. Impresionante, Atenas. Van a reconocer a la Atenas en el 90, jugadores, dirigentes, a nosotros, la verdad que una noche espectacular. Gracias. No, gracias a vos, Julio. Gracias.